Otra copa no, otra copa mujer, no sé qué pasó y volví a caer Me voto de puerta pero con otra mujer, no sé cómo se llama ni lo quiero saber Otra copa no, otra copa mujer, no sé qué pasó y volví a caer Me voto de puerta pero con otra mujer, no sé cómo se llama ni lo quiero saber Ella me tiene loco, loco perdido Loquito perdido Que le, que le, que le, que le, que le Otra copa roja, otra copa mujer No sé qué pasó y volví a caer Me he vuelto a despertar pero con otra mujer No sé cómo se llama ni lo quiero saber Otra copa roja, otra copa mujer No sé qué pasó y volví a caer Me he vuelto a despertar pero con otra mujer No sé cómo se llama ni lo quiero saber